Hoy en CelenDrums te presento este parche, el nuevo parche de EVANS, el Heavyweight Drive. ¿Quieres saber cómo suena? Pues quédate con nosotros y adentro con la intro. Hoy os voy a presentar este fabuloso parche, el EVANS, el Heavyweight Drive. Es un parche espectacular, espectacular. Y os voy a contar en qué consiste, ¿vale? Luego ya lo montaremos. Os voy a decir también, pues bueno, que vamos a hacer tres pruebas. Vamos a hacer pruebas altas, medias y graves para ver cómo se comporta. Pero bueno, estamos ante un parche de doble capa y luego aquí en el centro tenemos este refuerzo. Esto nos va a hacer, en principio, que si nosotros vamos a utilizar afinaciones mucho más bajas, pues nosotros sigamos teniendo ese sonido tan gordo. Tiene la tecnología UV. Esta tecnología lo que hace es que el parche tenga mayor durabilidad. Mira, para que os hagáis una idea, mi parche, el UV EQ4, que lo tengo aquí en el bombo, ya lleva ya más de un año y medio. Os puedo asegurar que estudio todos los días, todos los días hago vídeos y sigue intacto. O sea, que para que os hagáis una idea. He trabajado con muchísimos parches de EVANS y cuando se utiliza esta tecnología, la UV, la verdad es que se nota bastante en todo el tema de durabilidad, de desgaste y demás. Luego, este parche, aparte, nos da la posibilidad de trabajar en diferentes estilos, ya que tiene diferentes rangos dinámicos y de sensibilidad. Aparte, otra de las cosas importantes que se ha añadido es que son estos agujeritos que nosotros tenemos aquí. Ya nosotros lo conoceremos por el HD Drive y todo eso, que lo que hace es que acote todo lo que es el tema de sustain y luego nos dé un poquito más en todo lo que es el tema de armónicos, pues digamos que lo acote también un poquitillo. Así que estamos ante un parche, personalmente, que nosotros lo podemos utilizar según sus especificaciones en rock y metal, pero yo lo voy a utilizar también en todo lo que es el tema de los vídeos para ver cómo funciona. Pero antes, vamos a hacer la prueba. Ya os digo que voy a cambiar mi parche ONIX de EVANS también. Lo vamos a cambiar por este y vamos a probarlo en esas tres alturas, en alta, media y grave. Así que, ¡vamos allá! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué os ha parecido el parche? Espero que os haya gustado. Si sos así, recuerda, ponlo también en lo que son los comentarios. Pon si te ha gustado o si no te ha gustado. Todo eso quiero que lo pongas. Aparte, suscríbete, que no se tarda absolutamente nada. Es totalmente gratis. Hay un montón de gente que no está suscrita. Nosotros hacemos pruebas y tenemos muchísimas pruebas en 7Drums, bancos de pruebas que tenemos de baterías, de parches y demás. Así que, tienes un montón de material a tu disposición. Y bueno, ya sabes, dale también a la campanita para que así te avise de cuando nosotros sacamos vídeo. De verdad, de corazón, espero que te haya gustado. A mí me ha encantado y lo verás que lo voy a seguir utilizando en los vídeos posteriores. Así que, recuerda algo importante. Yo soy Sebensuí Rodríguez. Esto es 7Drums y como siempre digo, amigos míos, sed felices.